Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre nuestra ciclista sonsoneña, Yalexa Valentina Marín Guarín, que fue presentada en el equipo profesional de ciclismo Siste Crédito. La ciclista sonsoneña Yalexa Marín Guarín fue presentada como nueva deportista del equipo Siste Crédito, equipo profesional con el cual espera en este 2024 competir en certámenes nacionales e internacionales. No, pues realmente un orgullo total poder ahora pertenecer a este equipo tan nombrado, tan prestigiado aquí en Colombia, como es el Siste Crédito, un equipo de marca, un equipo que ahora también va a pasar a ser continental. Entonces, un orgullo total participar en ese equipo con un equipo, o sea, el personal que ellos tienen en cuanto a entrenadores, fisioterapeutas, todo eso. Ellos son un equipo excelente, que le brindan a uno todo lo que necesite y realmente en cuanto a lo que es pues el entrenador Gabriel Jaime, pues que es el que como que maneja pues esa parte, entonces como el principal por decirlo así. Entonces, no, pues muy contenta porque él es un entrenador pues de mucho nombre, pues él tiene mucha experiencia, él es uno de los mejores entrenadores que hay en Colombia, entonces pues realmente pues que mucho orgullo y realmente que muy contenta de poder participar este año con el Siste Crédito. Febrero inicia con importantes compromisos para Yalexa, esperando en este 2024 superar lo realizado en años anteriores, para seguir en lo más alto del podio en esta disciplina. Pues ahorita del 5 al 17 de febrero voy a estar en una concentración del PAD, que hace parte pues del Ministerio del Deporte y es el Proyecto Avanzado de Desarrollo, que también es apoyado por la Federación Colombiana de Ciclismo, entonces nos hacen una concentración en Medellín, que son pues esos días, entonces nos miran pues, nos miran pues en cuanto, cómo estamos rindiendo pues físicamente, cómo estamos pues mentalmente también, muchos exámenes médicos, cómo estamos, entonces nos van a hacer como un tipo de evaluación, cierto, y un tipo de entrenamiento pues especial para fortalecernos y mirar más o menos como el preselectivo que se puede hacer para participar ya como Selección Colombia en los Panamericanos, que ese pues, si Dios quiere, es uno de los objetivos más importantes de este año y pues realmente que ya participé en una concentración pues lo que fue el año pasado que se realizó a finales de año en diciembre en Cali y que es algo pues muy importante, realmente participar en esos eventos es un prestigio, pues no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo y ahora que reducieron pues el número de los que participamos a comparación del año pasado, realmente pues que es como un prestigio pues muy grande uno poder seguir participando ese tipo de concentraciones que son muy fundamentales para seguir en este proceso deportivo.